Pero una ordenanza de terrazas que surgió de una premisa que era rendida al descanso de los vecinos del bienestar que garantizó la conciliación con los intereses de la hostelería solo se puede modificar, no de forma unilateral, sino precisamente respetando esas premisas y especialmente el descanso de los vecinos de Madrid. Esta ordenanza de terrazas contó con el voto favorable de Ciudadanos, de los grupos municipales de Ciudadanos, y el grupo municipal de Ciudadanos era perfectamente consciente de la fecha límite que se estableció para las terrazas COVID y por tanto será la vicealcaldesa la que deba explicar por qué se produce ese cambio de criterio.